El regimiento de granaderos a caballo tiene su bautismo de fuego en febrero de 1813, cuando derrota a los realistas en el combate de San Lorenzo. Un año más tarde, San Martín es enviado a reemplazar a Manuel Belgrano en la dirección del Ejército del Norte, que acaba de ser vencido en el Alto Perú, la actual Bolivia. En las pocas semanas en que se mantiene como su comandante, confirma sus ideas acerca de que ganar la guerra, es decir, llegar hasta Lima, base del poder realista, a través del Alto Perú, es muy difícil, por lo complicado del terreno y por la fuerte posición que allí tienen los realistas. Diseña entonces un plan alternativo que propone atacar primero a los realistas que ocupan Chile, para luego avanzar hacia Lima por mar. Es por eso que San Martín pide ser relevado del mando del Ejército del Norte y ser designado intendente de Cuyo para llevar adelante su plan. Rápidamente, construye una excelente relación con la élite de Mendoza, capital cuyana. Cuando a principios de 1815, el director supremo Alvear intenta alejarlo de la intendencia, los mendocinos organizan un cabildo abierto que logra mantenerlo en el puesto. Al poco tiempo, el gobierno de Alvear cae. San Martín empieza a organizar el Ejército de los Andes y es designado su general. Presiona al Congreso, que se reúne en Tucumán en 1816, para que declare la independencia, ya que para empezar la campaña necesita estar al frente del Ejército de un Estado independiente y no ser calificado como rebelde. El Ejército de los Andes tiene una etapa de organización medido en tiempos reales verdaderamente veloz. Eso dependió de una estrategia política liderada por San Martín y apoyada por el Gobierno Central en Buenos Aires, el Gobierno Revolucionario, que generó en poco tiempo una movilización de personas y de recursos realmente importante. Estuvo formado por más de 5.000 varones, entre los cuales se destacaban contingentes provenientes de Buenos Aires y de otras provincias, por una población cuyana representada fundamentalmente por mestizos indios y por negros esclavos. La imagen de ese cruce y de ese arribo al Valle Central chileno es prácticamente como un juego de ópera, en donde diferentes falanges o regimientos van convergiendo en un punto después de llevar a cabo una estrategia, diríamos, de confusión, sobre todo para los generales y el ejército realista que estaba del otro lado de la cordillera, que tenían conocimiento que se estaba armando un ejército en cuyo. Eso no era desconocido por las autoridades realistas en Chile. Lo que ocurre es que hubo toda una estrategia de distracción que pensaban que iban a pasar por el sur cuando en realidad fue un efecto envolvente. Entonces, cuando el ejército realista se encuentra frente a esa agresión, diríamos, esa campaña que realmente era ofensiva, ya tenían muy pocas chances de poder movilizarse para otro lado. Entonces, en la cuesta de Chacabuco se produce el enfrentamiento que da el éxito al ejército patriota.